¡Sigue viendo replays! Hola, ¿replaying? ¿78? Si, ya se controlle así Se me da el gato, perfecto Voy a encontrar la perla Alejandro Que bebé Está muy dañado Es que la Jessie mata todo Bueno, casi todo Ahí intenté matar a la Jessie y me fui a la perla Perfecto Y maté a la Jessie también aquí creo que nos fregaron me parece es para una pared perfecto no como que no explota voy contra la jessy otra vez me gusta ir contra la jessy doble torreta la mesa murió primero perfecto uno contro uno y ahí ya se sabe quién va a ganar si estoy grabando ¿verdad? el gato hace la fusión para ser más poderoso les mando una torreta gigante que no dura nada muy buena torreta ahí los arrinconamos perfecto me lanzan galletas en la cara y pum 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 se mató todo el mundo por supuesto me lleve el estelar aunque no salga estoy jugando con un tipo que le gusta a pokemon me cargó la navi se cargaron a lesga no voy a decir ese nombre no voy a decir ese nombre me morí uno a uno uno a uno uno a uno el cuervo que no se cura perfecto y pum gano y pum ganó más de cuarenta y tres de vida me vuelvo a poner a mil torreta que no hace nada se cargaron a mi equipo perfecto y aquí obviamente me hago la triple bueno no hoy el edgar se cargó a 2 ahí está la maizy tratando de evitar lo inevitable pero que siga y ahora seguimos con mi sufrimiento esperan ya viene se viene se viene se viene se viene ahí viene ahí viene se pasó tenemos un jeremy y un mono la pelea eterna de los monos contra los perros y me peta aquí tranquilo del guerra y voy me asusté tiro esto me tiro la pata me tiro la pata me tiro la pata lo siento se murió ahora, ah no, para el otro lado me siento más lento por alguna razón eso salió bien, eso salió bien no me dejó recargar pero se puede, se puede, se puede, se puede no se puede no se puede, si se puede, están los tres juntos, están los tres juntos pinche pare me tiro la pata dale jeremy, dale, dale jeremy, dale jeremy casi si mata al perro no pudo bueno, se mata al perro mate a uno esta cosa no da maestría ah show ese arma fue real ojo Sí, sí lo hizo. Me mató, me mató, me mató. Dale, Michi, dale, Michi. Hay que proteger al Dinamite del mono. Si hay contra el Sprott no puedo hacer nada y habrá menos todavía. Me va a caer el mono. Se me cayó el internet, perfecto. Se cayó el internet.